¿Volveremos a retomar el tema de la saga de Reclamador dentro del mundo expandido? Es una pregunta que me dejó pensando bastante, y es que como sabemos, con la siguiente novela de Halo, Siendo Trono Vacío, y ciertas referencias al dominio como a los creados, muchos me han preguntado si en verdad el tema de la saga de Reclamador se podría retomar, y que esta sea de suma importancia ya no solo para los juegos, sino ahora para el mundo expandido, tocando temas importantes sobre los forerunners, de los precursores, los eternos, y ahora muy seguramente los secretos que el dominio como gran parte de los creados ahora ya conocen. Es un tema bastante interesante, pero a la vez complejo porque hasta ahora no sabemos exactamente que camino 343 quiera tomar, y que tantas cosas de igual manera pueden hacer referencia a todo lo conocido hasta ahora. Para las personas nuevas que muy seguramente estén preguntándose, bueno, ¿qué es la saga de Reclamador? ¿O qué tanto se refiere a este tema? Con la salida de Halo 4 en 2012, 343 había establecido la saga de Reclamador, básicamente una historia enfocada en los humanos, pero en el legado Forerunner, donde Halo 4 tocaría muchos temas referentes a esto, ya sea de cómo la humanidad ciertamente son los herederos a los forerunners, el didacta regresando, simplemente para enfocarnos en una civilización y especie que supuestamente había sido eliminada o extinta de la galaxia, y que éste igualmente nos podría abarcar un poco más de este conocimiento de la especie, y por supuesto las novelas, cómics y contenido adicional que Halo 4 tendría, por ejemplo la trilogía Forerunner. Esto nos enfocaría en muchos caminos, entendiendo el legado de los forerunners, sabiendo su tarea que tuvieron que haber hecho entre la guerra contra el Flood, pero igualmente conociendo a nuevos personajes, que éstos nunca se habían mencionado al 100% dentro de la historia de Halo. Por lo mismo, estos personajes serían de suma importancia dentro de las novelas, cómics y futuros juegos. Sin embargo, la historia cambiaría bastante ante los acontecimientos de Halo 5. Recordemos que Halo 5 en muchas de sus etapas cambió bastante la historia, donde algunas ya se habían mencionado que solo existiría un Guardian siendo bastante peligroso, otras donde se mencionaba bastante el regreso del didacta como un posible antagonista, otros donde ya se mencionaba que en Halo 5, y vamos a ver la llegada del Flood nuevamente como la amenaza principal de toda la saga, entre muchos otros temas. Tristemente, como ya lo hemos platicado en muchos años, Halo 5 tuvo grandes cambios por el mismo pensamiento de cómo se quedaría abordar la historia del jefe maestro y de los nuevos personajes, algo que no salió tan bien como lo podemos ver al final. Y por esa misma situación, luego de muchos cambios y muchos problemas, al final el estudio prefirió hacer un pequeño reboot espiritual, siendo en pocas palabras Halo Infinite. Y esto, aunque no lo crean muchas personas, no les gustó esta decisión. No por el simple hecho que estamos retrocediendo a muchas cosas importantes de la saga, sino más bien porque gran parte de las historias que se nos estaban presentando, eran bastante interesantes. Por ejemplo, el tema de los creados, aunque no se había expandido tan grande tras el final de Halo 5, sí se dejaba en claro que esta facción podría ser bastante peligrosa, y hasta incluso mucho peor que los Forerunners. Por eso muchos creíamos que los creados podrían establecer una trilogía establecida de su propia historia, abarcando cómo Cortana podría ser bastante peligrosa, de cómo las guías rebeldes muy seguramente podrían jugar un papel importante, de cómo los Gorgens podrían hacer caos y destrucción en muchos mundos, entre muchas otras cosas, pero esto igualmente sería descartado y dejado de lado. Otros puntos que igualmente posiblemente se hubieran tocado en algún momento serían el legado de Medican Bayas, de Offensis Bayas, de la Bibliotecaria, de Spork, entre muchos otros temas. Personajes que como sabemos dentro del mundo expandido ya se han establecido bastante, y que podrían haber jugado un papel importante dentro de los juegos, pero que esto de igual manera, pues bueno, no llegó al final. Ahora bien, sabiendo todo lo que muy posiblemente pasará en la siguiente novela, como la mención del dominio, posiblemente el regreso del didacta, ver a Genesis, algunos personajes ya mencionados de anteriores juegos, posiblemente el tema de los creados, entre muchas otras cosas, es seguro que sí, se podría retomar perfectamente la historia de la saga de Reclamador, un camino totalmente diferente a lo que nosotros ya teníamos establecido, porque muy seguramente si esta historia se podría retomar y establecer ante ciertos cambios, o ante ciertos acontecimientos, hay que saber perfectamente que esta saga igualmente se tendría que conectar a los acontecimientos de Halo Infinite. ¿Por qué? Porque sabemos que Halo Infinite no fue un tema que ya estaba establecido para 343, sino más bien fue un camino totalmente diferente, estableciendo a nuevos personajes como a nuevas amenazas, y estas nuevas amenazas serían el tema de los Eternos o los Salami. ¿Por qué? Porque estos sabemos que comparten un camino bastante importante ante los precursores, ya sea por el legado que los precursores quieren hacer ante el legado Forerunner, y de cómo esto igualmente podría cambiar mucho de la historia que nosotros ya conocemos, algo que de igual manera se nos presentó dentro de Halo Epitaph. Así que esto, aunque no lo crean, sí, podría ser un tema bastante interesante, retomando ciertas ideas, o cambiando ciertas ideas que ya se tenían planeado para Halo 6, comillas, comillas, y que estas podrían jugar un papel importante para la secuela de Halo Infinite. Pero claro, eso tendríamos que esperar un poco más. Sea como sea, el tema de esta nueva novela sí, podría establecer nuevos caminos, podría retomar ciertas ideas, y muchas otras cosas que la comunidad, desde la salida de Halo Infinite, han querido que se establezca nuevamente. Igual, no sería nada raro que dentro de esta novela se haga una pequeña mención a los acontecimientos que ya estamos viviendo dentro de Halo Infinite, o hasta incluso el final que sabemos que tiene Halo Infinite, donde Atriox libera a los Eternos, y donde se escucha al Consejo Ecuménico activar a Offensis Bayas, para defender a Zeta Halo, y para evitar un nuevo conflicto en la galaxia. Y sí, sabemos que a este punto, muchas personas dentro de la comunidad han querido establecer exactamente a qué se podría referir, o sea, si esto lo podríamos ver inmediatamente iniciando la secuela de Halo Infinite, o simplemente esto podría ser un tema aparte para estar estableciendo nuevas historias. Y sinceramente, a mi punto de vista, como lo dije en su debido tiempo, es muy seguramente que Offensis Bayas sí sea un personaje bastante importante, un aliado ante este acontecimiento, y que esto puede establecer muchos caminos a la historia Forerunner. Igual hay que recordar que esto era parte importante de la historia de Halo Infinite, de hecho, se tiene artes conceptuales de cómo Offensis Bayas aparecería en algún punto de la campaña para el jefe maestro, ya sea un inicio como un enemigo, de querer evitar que sea reparado el anillo, mientras que de igual manera veríamos el tema de los Eternos. Por lo mismo, sabemos que Offensis Bayas, él se volverá un aliado, para entender el tema del jefe maestro, pero por supuesto para evitar que los Eternos puedan establecer un conflicto a la galaxia entera. Así que eso es un tema que igualmente tendríamos que esperar ya sea para la novela o para la secuela de Halo Infinite. Aún así, como siempre, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Les gustaría en verdad que se pueda establecer esta historia combinada ante la sala de reclamador y la historia conocida ya para Halo Infinite? ¿O cómo les gustaría que en verdad podamos ver estas nuevas historias? Todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Pero bueno, si les gustó este video, me aprecian mucho con un like y suscriban para ver más videos así. Al igual pueden comentar, como siempre, que otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, pueden seguir el canal en Instagram o en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy MioBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.